Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verga, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande? Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que sabrás de mí sufrir Porque mis ojos, una lágrima Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé En el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay Gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más sé que sabrás De mi sufrir Porque mis ojos Una lágrima hay Más siempre serás La lágrima hay Gracias por ver el video.